Este producto es lo que sembramos las mujeres campesinas y los varones campesinos. Del campo vivimos. Nosotros vivimos de agricultura, de agropecuario, de nuestros animales. Y ahora, si ahora dicen conga, si va a van a vivir, entonces mañana será Puyma o será Cusco. Y eso no nos conviene a nosotros. Nosotros no vivimos de oro. Oro no nos vamos a alimentar. Nos alimentamos de este producto. Eso es lo que sembramos. Labramos la tierra con nuestras manos y eso sembramos. Nuestra papa, nuestro maíz, nuestro targui, nuestros crotos, nuestras habas. Eso es alimento, sustenta nuestra vida. Con eso nos alimentamos, con eso nos educamos a nuestros hijos. Y si ahora nos rendimos, ¿qué será futuro de esta criatura, de sus hijos? ¿Qué vamos a dejar? La tierra y el agua es fuente de la vida. El agua es sangre de la tierra. Entonces no podemos descontrolar esta lucha. La lucha a nivel nacional, hasta internacional, la lucha del agua es una sola. Es fuente de la vida. Sin el agua no hay vida. No hay diversidad de cultivos, diversidad de los animales. No habría diversidad. Gracias.